vean los detalles señores en los detalles que usted tiene que prestar atención como se aprieta esto este es el código porque tú no me mete el mismo código ahí ya si tú sabes que yo estoy aquí con el único visor que hay aquí dice que todavía le falta un minuto y parece que por eso que todavía no encuentra el visor y ahí van contando los tres mil quinientos dólares señores aplicando el software update ya yo me dormí con esto ahora los controles se están actualizando me cago en... no joda oh my god me va de un ataque al corazón muy bienvenidos a marciano tech el canal que siempre los escucha y está atento a sus reclamos el día de hoy vamos a hacer el unboxing al meta quest 3 y vamos a ver cómo se compara al apple vision pro en todos los detalles primero en el unboxing aquí tenemos la caja como vino todos ya vieron el unboxing aquí tenemos el producto el meta quest como pueden ver mucho más pequeña la caja no le voy a decir minimalista la de apple es más minimalista porque ya tiene un paquete de diseño aquí cosa por aquí detrás vamos a ver la caja del apple es vision pro minimalista es grande solamente tiene los lentes aquí no tiene ningún color solo los lentes no no muestra la batería ni más nada apolo quiere poner así ultra minimalista para usted esto es vean la caja aquí para que vean la diferencia ya del empaque y es una caja grande que tú te sientes mejor tres mil dólares imagínate tú yo pagar tres mil dólares que vengan en una cajita como esta pero bueno esta cajita es de 500 dólares vamos a ver abrirla igual por aquí y igual por aquí también y o sea tú él sale él la caja es blanca pero el cosa sale que es blanco también pero lo ponen como un background de color para que se pueda distinguir porque a diferencia del de apple el de apple es negro entonces apple no le pone nada lo deja blanco que eso es diseño para que se vean bien ambos están haciendo bien vamos a quitarle esta parte y ahí tú te das cuenta la caja con ese color para ahorro y tal salvar el planeta y vaina pues no le da mente a eso y así es que viene mirenlo ahí y ahí te das cuenta ustedes recuerdan en el unboxing no lo voy a mostrar otra vez pero bueno el editor va a bajar el unboxing se lo va a poner para que ustedes vayan viendo la diferencia el de apple la presentación es más la caja es más grande para que se vea más bonito cuando tú lo abres tú sabes usted también no hay como se vio esto es como que una caja hacia adentro y hay explicación aquí de escanear aquí están los meta quest qué te digo señor que te digo no son modular el de apple es muy bueno este como que parece que si se quita esto el de apple te hacen una te miden para que te quede perfecto al fit que eso tiene un precio señores eso tiene un precio todo lo diferente que hace apple es más caro y es ahí donde tienen que dar cuenta es sencillamente eso tú pagas y tú obtienes por lo que paga el de apple te hacen un examen de tu cara para ver y mandarte lo que te quede perfecto aquí no aquí es uno estándar para todo el mundo y tú lo acomodas dime tú mira que puedo yo resaltarle de esto el de apple usted bien ven con lo que viene que como que ya te sorprende cada detalle que trae ok aquí viene el cargador usb tipo c a usb tipo c eso lo vamos a poner por aquí por ahí vamos a dejar eso ahí o sea la gente dice marciano porque tú te porque tú no te igual de emocionado con el de pues porque no hay mucho que emocionarte o sea uy pesa se siente pesado hacia adelante porque aquí 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 viene con la batería integrada a ver no hay otra batería por ahí no hay más nada uno no finge las emociones señores yo no finjo las emociones yo no voy a decir guau qué duro el diseño no sea este para mí tiene un diseño normal el de apple se ve futurista esto se ve como como esos tres ojos aquí con esto claramente yo no andaría en la calle hay mucha gente andando en la calle con los apos vision pro porque se ven estéticamente bonito y más de eso vamos a hablar en lo que es la comparación el diseño o sea estamos hablando aquí de plástico que se puede caer le puede pasar nada todo y no le va a pasar a nada tiene dos cámaras en la parte de aquí tiene cámaras al frente y también con este en la calle la gente tú te lo ponen la gente va a pensar que tú no los estás viendo con el de apple la gente te ve y la gente como que se imagina que tú lo estás viendo porque es un cristal es más estético como un lente nosotros estamos acostumbrados a usar lentes de cristal por eso apolo hace de cristal este tú sale con esto a la calle y parece un extraterrestre no parece una persona del futuro porque se ven esos tres ojos ahí medio medio raro entonces me imagino que éste se pone y ya ahí ya ya me estoy incomodando a ver cómo es que se ajusta ya ya ahí vamos viendo vean los detalles señores en los detalles que usted tiene que prestarle atención cómo se aprieta esto hay que hay que hay ahora ya necesita muy apretado y es difícil mucha gente se burló o marciano se sorprende papi el dato te lo ponen link 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 lo ajusta aquí no aquí tengo que ver ok me queda bien me siento bien no me queda bien ok dame dame yo volver a venir aquí ra ra señores es no es por defender a apple pero es que hay una empresa que lo va a hacer y esa empresa es apple y ha sido así por siempre a por el que hace los productos y le mete todo piensa en todo y obviamente te cobra por todo esto ya vamos perdiendo punto ahí vamos a ver ahí yo siento que me queda bien y cómo se enciende beto a saber cómo se enciende el de a porque usted lo pone y se enciende de una vez solamente tiene que asegurar que la batería está conectada otra diferencia a ver yo voy a dar este botón yo me imagino que esté el de encender no veo nada pantalla negrita y esto aquí hoy es ra no aprieto yo no tengo idea si está bien puesto está mal puesto yo si veo veo una lucecita por aquí si miro hacia abajo si en el de apple no lo veo ok cómo se enciende con los lentes ay dios mío hay una instrucción aquí a esto para quitar esto si es medio modular como que esto tú lo puedes quitar pero no sé cómo quitarlo vamos a eso ahí déjame ver una cosa marciano pero tú tienes que ver otro vídeo para ver cómo se encienden y no se nos perder tiempo papi la idea de mostrar lo intuitivo que es ok porque si yo vengo aquí digo señores así 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 no ya no no se hace vídeo de tecnología así porque los vídeos de tecnología para que usted aprenda a ver qué tan intuitivo es esto tiene control aunque si se puede usar sin control pero vamos a ver porque ya el hecho de tener controles ya lo hace más incómodo para el uso y menos intuitivo porque tú no tú no vas a andar con esto en la calle dime dime no no señores no es hater es siendo realista a ver si aquí me dicen como diantre ok que busque mi teléfono y que escanea una vaina y aquí me dicen allá había el botón de power en la caja te dice dónde encontrar el botón de power está al lado izquierdo aquí vamos a ver tengo que usar el teléfono obligatoriamente el teléfono pero el teléfono lo detectó de una vez que lo presione ok listo ya me sale el loco hay dios mío tengo luces abajo ok imagino que hay ahí igual puedo ver esto mira tenemos audio está tardando un poquito demasiado ya me hubiese si voy caminando el de a por tu te lo pone ok me está mostrando unos vídeos estoy viendo si true pero definitivamente no es lo mismo no es o sea si true quiere decir que estoy viendo puedo caminar puedo moverme ok pero lo único que te puedo decir desde ya desde ya te puedo decir mira vine aquí a buscar el teléfono es la única ventaja que le veo es que lo da pues tienen la batería que ya tengo que tener guindando y aquí no pero aquí tengo que tener estos controles me está dando el 0 y me está mostrando una pantalla imagínense lo porque no puedo grabar todavía pero yo estoy viendo una pantalla en donde me está diciendo que tome los controles y me está dando como un tutorial pero yo veo todo yo veo todo yo esto aquí y tiene que acepto la calidad se siente la calidad desde que te lo pone se siente la diferencia y yo al mover no papá vamos a ver vamos a ver si yo puedo grabar para que ustedes vean un poquito estoy en la configuración inicial con esto imagínate me están diciendo cómo ajustar el strap abril o sí y me lo siento un poquito más apretado ajustarlo a la cabeza como yo quiera bien me están un vídeo de cómo hacer todo eso ajustar los lentes apri como yo justo los lentes o que en este botoncito de aquí pero hay como yo sé dónde que debe de estar ok miren miren me ajustando los lentes ok una ruedita aquí que tengo que el de apple tú le presiona la corona y automáticamente con los sensores va y persigue tu cara la mano mía yo tengo que ver cómo grabar esta pantalla para que ustedes entiendan use QR code for the metamodal enter wifi from your headset ok voy a bajar la aplicación entonces yo veo todo y veo los dos controles súper raros porque en los controles están mis manos también a ver bajé la aplicación de meta te lo digo desde ya la experiencia totalmente distinta que tan intuitivo es esto para agarrar nada es más intuitivo que esto nada en el planeta tierra rara tú con esta cosa que lo tiene que cargar necesitan batería o como está mostrando un videíto aquí siguiente o maya metando con demasiado complicado tengo que creamos un usuario de meta hice mi cuenta de meta entonces voy a darle aquí como ya no entiendo nada de esto yo lo tuve que hacer se está conectando al wifi mucho más lento yo veo los movimientos la imagen me la pantallita me sigue y me sigue súper lento ya vamos ya no vamos bien no todavía se está conectando al wifi no le no no edite no edite ok porque esto es todo en lo que yo quiero que se ven las partículas se ven las partículas cuando escupo al hablar todo hay unas gotas que se ven súper grandes todo lo que yo estoy mostrándole es para que ustedes no tienen la diferencia que desde el desde el unboxing dice que no que trate otra vez y ahora se está conectando otra vez me fallo guau pero que yo le puse la clave ok obviamente no va a funcionar se conectó yo le tenía que entrar la clave no pudo tomar la del sistema operativo de una vez eso de la conectividad continuar el 0 en el vaina crear avatar no más eso ahora omitir porque dicen para proteger tu privacidad demasiada vaina ya estoy cansado cuántos minutos llevamos 18 minutos activar el seguimiento de las manos y cuerpo perfecto buscando el visor se está emparejando se encontró el visor a ver para usarlo con las manos se está haciendo una actualización que dice que le faltan 5 minutos contactar al equipo de ayuda no se puede emparejar el visor ya ya estamos jodidos como que contactar al equipo de ayudas tú te estás volviendo loco emparejando te permite descubrir busca amigo transmitir busca un código de 5 días en el visor e ingrésalo aquí y dónde está ese código me acostumbré entonces tú dices que le falta un minuto todavía entonces por eso que no me está apareciendo el visor aquí me dicen que contarte ayuda este es el código porque tú no me mete el mismo código ahí ya si tú sabes que yo estoy aquí con el único visor que hay aquí huele a tesla nuevo oh my god huele a tesla nuevo oh my god dice que todavía le falta un minuto y parece que por eso que todavía no encuentra el visor y ahí van contando los 3500 dólares señores es en todo aplicando el software update ya yo me dormí con esto ya yo prefiero pagar los 3000 dólares para que esto sea más rápido ponle ahí de que dos minutos han pasado calcula el tiempo en donde yo me quedé callado tú sabes y tú le pones porque que no podemos cansar a la gente pero sabes que no me gusta para nada que yo hago unos movimientos con la cámara con las manos o con esto y yo siento que el tripié se mueve no sé cómo pero si yo muevo aquí mucho yo siento que todo se va moviendo como que hay una onda de agua hacia todo y eso papi si tú no eres red y de la mente te maré y te vuelve de boca ok se apagó el visor este no veo nada sabe otra vez emparejar con el visor intentar de nuevo a ver si tenemos algo aquí o no me muero no mames me está mostrando un cuadrito con una flecha hacia abajo y una barra en verde cargando del 1986 eso yo lo veía en los televisores de cuando yo nací cuando yo era un bebé yo veía eso cargando eso no es tenemos logo de meta por fin no es que no es no es nada señores es que es la vida ya ahora sí me sale el código ahora sí me sale el código aquí vamos a ver ahora los controles se están actualizando me me cago en no joda oh my god me va de un ataque al corazón sabe cómo es que se mueve esto ahora el control izquierdo se está actualizando en el derecho primero hay dios mío no 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 señores que la vaina es así señores no fui yo que hay gente que dice que hace lo mismo marciano un carro un toyota no hace lo hace lo mismo que un ferrari estamos claro en eso ahora tú te monta en un ferrari te lleva del punto al punto b pero no es lo mismo ni igual oh my god ahora estoy haciendo todo otra vez omitir ahora no buscando visor comprobado pum emparejamiento de tu visor porque tiene que estar tanto para emparejar nadie prueba esto antes de venderlo o me va a dar un ataque si esto así permitir ni se fue la pantalla otra vez ok se conectó que dice aquí emparejamiento correcto vamos a ver oh qué error va a crear un 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 vaina de que para que yo no choque con nada ok con las manos no tengo que usar control aunque con el control puede usarlo y apuntar a ver no con los ojos no fuera ok con los ojos no qué diablo a no jodas no 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 sirve eso voy a darle con el control no sirve con la mano ok me está diciendo que crea un espacio pero es que yo tengo que ver cómo se graba esto chujón boundary tengo que crear un espacio donde yo me voy a mover para estar seguro ok confirmar yo no me voy a mover aquí y lo tengo que dibujar yo me hizo un espacio aquí donde yo no me puedo mover me va tiempo de no enter meta botón ok ya necesito que ustedes vean listo ok ok ahí yo tengo amigos a ver dónde yo puedo grabar la pantalla mire que nada está guasa ok yo lo tengo que mover con esto con los dedos si lo puedo mover pero tengo tengo que ver cómo grabar la pantalla dos mil años más tarde ok ya tuve que buscar un vídeo vayan anotando eso lo fácil que en el apple yo simplemente mire hacia arriba porque un sistema operativo bien similar a la popular a los iphone y para grabar la pantalla es igual todo el mundo sabe si la necesidad de un vídeo aquí yo busco un vídeo y yo creo que estoy grabando si ahí está grabando entonces a mí yo probar primero esto es lo que ustedes ven a la calidad no es igual es difícil yo explicarle lo de la calidad porque ustedes cuando ven el vídeo que yo subo a youtube de los apple vision pro el vídeo está en 1080 ok pero yo lo estoy viendo en 4k entiende la calidad que hay aquí 4k versus 2k totalmente otro planeta ok a ver si esto grabó ok el tema de la calidad y si usted no tiene puerto que no se va a dar cuenta pero aquí no es lo mismo miren a ver miren como yo muevo y miren como la cámara se mueve y no sé si ustedes también doy eso pero mira como la cámara como que se mueve eso no pasa en una posición pro para comenzar ok yo sostengo algo lo acercó y mira como todo atrás se mueve ven ven el letrero allá de la cosa eso no pasa en una posición pro yo espero que usted estén viendo igual se puede con los dedos pero yo tengo que mover esto como que estos dos puntos aquí y es como que no no es igual ok no es igual en la posición pro yo veo y selección entonces aquí yo no lo he podido usar todavía bien con los dedos en la posición pro tuve algo como eso que yo estoy viendo aquí y yo lo puedo tomar y moverlo aquí yo no 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 sé no me funciona yo tengo que tomar esto y ahora dónde está esto ahí a distancia y vamos a ver si yo lo quiero mover ahí yo lo puedo mover aquí y lo pongo aquí justamente ven ahí se ve perfecto entonces yo puedo venir y abrir aplicaciones la tv se ve así no sé por qué pero se ve como que un poquito ondulada y yo la tomo arriba y la puedo mover y no la puedo poner atrás de mí en el de aportes la puedo poner atrás de mí a ver dónde la puedo poner la puedo poner ahí no puede salir de este a ver si yo abro otra aplicación de people cuántas aplicaciones yo puedo abrir otra aquí y ups ya no puedo abrir más la tienda el browser al parecer soy nuevo en esto al parecer sólo puede abrir tres aplicaciones la calidad señores es otro planeta o sea yo siento que estoy en el 86 entiende va a poner un videito aquí se mueve para acá yo no sé por qué se mueve para allá yo quiero que tú estés ahí quédate ahí güey a ver ahí está fernando del morel le voy a follow y yo puedo venir aquí chatear con él al parecer pero solamente puedo tener tres pantallas hola hola ahí está el teclado hola es muy difícil usarlo obviamente en comparación al apple pro vision ok no 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 papi no no es imposible a notificaciones y entonces tengo dos 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 manos entonces es como tú sabes el volumen ahí está el sistema porque aquí no me agregaste el botoncito de grabar no lo agregó porque android tiene el botoncito de grabar aquí aquí no lo agregó entonces vamos a poner está aquí vamos a poner esto aquí tú ves hay un límite de aplicaciones que yo puedo abrir y se va como que moviendo por ejemplo meta o horizon world eso yo odio que me siga lo odio eso marea no me marea a porque yo soy un tipo que ya tengo todo probado pero aquí estoy adentro de un espacio de la calidad no no papi no 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 oye lo que te va a decir te va a decir te lo voy a decir simple si tú quieres lo que me está hablando muy alto volumen porque yo no quiero crear un aire son yo no quiero crear eso donde salgo de aquí eso que me sigue no me gusta como me salgo de aquí meta ok sácame de aquí guay ay dios mío no puedo abrir tanta aplicación al mismo tiempo me dijo que la cierre y abrí esta pero no sé por qué diablo la vaina se mueve de aquí para allá eso me tiene enfermo ya a poner esto ahí casi ahí voy entonces vamos a poner si puedo poner aquí un evento en vivo y se coge toda la computa no es que señores el error mío y el error de usted va a ser probarlo a povision pro primero usted quiere esto tan bueno usted lo quiere comprar cómpreselo viene comparación pero ya que usted tiene una un pequeño preview usted lo quiere comprar cómpreselo pero no pruebe la povision pro porque esto le va a parecer una basura yo no puedo moverlo hacia allá yo no puedo yo solamente puedo abrir tres pantallas ahí la tienen la 3 está la música que suena bien luis seguir a todos y cuando yo muevo así cada vez que selecciona algo yo siento la vibración en las manos ya está todo está tata 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 donde yo le pueda dar aquí estará posición el vaina el meta pues ha había una opción de comenzar una llamada pero vamos a ver yo caminando yo si yo camino que pasa con las pantallas o la pantalla se quedan ahí pero son tres pantallas solamente hay yán cole lleva millas en entender el espacio tengo un desorden aquí no plan y a ver si yo me voy hacia el techo, pero dime, como yo abro la puerta con esto en la mano, ve, no es igual, pero puedo interactuar con esto, que las pantallas están ahí, puedo hacer así y aparecen aquí, eso está cool, pero solo son tres pantallas que puedo tener. Bueno, estos no entienden el espacio, como lo entienden los vaina, los Apple Vision Pro. Enter immersive. Ok, yo puedo entrar en algo inmersivo aquí, pero tengo que crear un espacio donde yo me voy a mover. Tú ves, yo no me puedo salir de este espacio, entonces confirmo y estoy en una experiencia inmersiva, pero no me puedo mover de aquí. Bueno, y si me muevo, ¿qué pasa? Ahí no veo yo, bajando la escalera de mi casa. Se aclara, pero porque estoy saliéndome del espacio. El de Apple, esto está bien, que lo haga, pero el de Apple tú no necesitas crear ese boundary, el de Apple lo hace inteligentemente. Un poquito aquí de la comparación, un poquito de lo que vamos a ver. Este es el unboxing, si les gustó como siempre una manito arriba. Vienen más videos y vamos a destruirlos ambos. A ver, pero ya yo estoy comenzando a ver los 3.000 dólares. Ya yo lo estoy comenzando a ver. Por los lentes. Bye, bye.